No hay como a Youtube, conecta como a Bluetooth Si me daño, suelo guay, tu muñeca por tu, tu Yo te quiero pa' mi, mi, si me dice que así, si Me, 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 no lo suelo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Que tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te cubro